Música 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 Una vez de miedo me quiere dotar No sé si volverá a pasar Debe ser, debe ser, debe ser Cuanto de la alma y la piel, debe ser Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay nada más que este mágico momento